¡Suscríbete al canal! 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 mira ahora eso fue bueno al hacerte eso ya estás en su mirada entiendes a la próxima que ponte tú no es atleta fue tu mano a la próxima de más de otro te bajan y en las terceras van para siempre pero apostamos todo el vivo y lo dejamos y vemos el don tate tranquilo por mi cuenta pero es la primera vez que me es que en las dos aplicaciones los armin te avisa en cambio lo de switch te banean en una y de ahí te avisan y firma tu contrato una vez no 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 deseo no desearía en este momento no deseo el bigotón el bigotón el bigotón ah western no deseo no deseo yo te he dicho yo para irme ah ya y el bigotón ah al y ah